Hola, profesora Luz, integrante de la Comisión del Buen Vivir. Aquí no se metan, vamos a hablar. Muy buenos días, estudiantes. El día de hoy vamos a iniciar nosotros con los niños, tanto de quinto año como de sexto año. En quinto año tenemos tres paralelos y en sexto dos paralelos. Para dar inicio con lo que es el canto de la música ecuatoriana, vamos a darle aplausos a los que son los jurados calificadores que vamos a dar en el día de hoy. Tenemos la profesora Elena, que fue aquí, primer jurado calificador. A profesora Amanda, aplauso para profesora Amanda, segundo jurado calificador. Y tercer jurado calificador, al profesor Manuel Marquez. Un aplauso, muy bien. Estos tres jurados van a dar a conocer al último. ¿Cuál de los tres niños van a ser el ganador en el día de hoy? Invitamos, como primer participante al niño, Daniel Aguirre Cueva. Un aplauso de quinto año paralelo A. ¿Ya? Muy bien, ahí está la barra. Sigan, amor. ¡Quinto año! ¡Quinto año! En silencio, chicos, para escuchar el canto de sus compañeros, ¿ya? Buenos días, directivos de esta prestigiosa institución. Maestros, distinguidos jurados. Todo lo que hice yo, tuve que andar muy lejos. Siempre tengo que escaparme y abandonar lo que quiero. Yo soy un hombre fantasma, que no puedo hacer muerto. Yo me veo aplaudado. Gracias. 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 Buenos días con todos. Mi nombre es Jimmy Roca, represento al grado quinto B. Y les voy a dedicar este hermoso pasillo, Romance de mi Destino. Todo lo que quise yo, tuve que dejarlo lejos. Siempre tengo que escaparme y abandonar lo que quiero. Yo soy el buque fantasma, que no fui de aclar en vuelos. Ando buscando refugios, en retratos y en espejos. En casas apodilladas, y en perfumados recuerdos. Por más que estiren las manos, nunca se alcanzan soluceros. Jugo de amargos hermosos, en mi vaso predilecto. Yo me debo a tragos largos, mi cocina de recuerdos. Y me enviago en lejanías, para acariciar mis sueños. Y me enviago en lejanías, para acariciar mis sueños. Nadie sabe como yo, lenguaje de los pañuelos. Agitándose en los muelles, sacudiendo el aire trémulo. Nadie como yo, nació con destino marinero. La única flor que conozco, es la rosa de los vientos. La única flor que conozco, es la rosa de los vientos. Por más que estiren las manos, nunca se alcanzan soluceros. Jugo de amargos adientes, es mi vaso predilecto. Yo me debo a tragos largos, mi cocina de recuerdos. Y me enviago en lejanías, para acariciar mis sueños. Y me enviago en lejanías, para acariciar mis sueños. Gracias. Muy bien, fuerte aplauso para el niño de quinto año, paralelo. ¡Jugo de armonía! ¡Jugo de armonía! Hola. ¿Qué es lo que pasa? Señor, calificador, compañeros y profesores. Yo me llamo Celina Córdoba. Yo me llamo Emerson Quistos. Nosotros le representamos al año 156. La canción que le vamos a cantar, Julio Caramillo, Romance de mi estilo. ¡Mándala! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Apausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! La única flor que conozco es la rosa de los vientos, la única flor que conozco es la rosa de los vientos. No más que tire las manos, nunca te alcanzo el cero, voy a amarnos a Dios, en mi brazo me siento, yo me debo acariciar con mi cosita de recuerdo, mi pensión de lejanía para acariciar mis sueños. Mi pensión de lejanía para acariciar mis sueños. Ya, ahora vamos a escuchar solo la barra de quinto B. ¡Quinto B! 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 Ok, muy bien. Vamos, ya mismo tenemos el resultado del ganador. Digamos así, ganador. Pero de ahí aquí todos son ganadores porque han expuesto sus hermosas voces cantando el pasillo ecuatoriano. ya no. Bien, en brevísimos instantes tenemos los resultados. Tenga la voluntad del sexto año. Están listos también esas barras. Bien, luego le damos el resultado. Ya tenemos el resultado. Ya estamos como jurados. Hay dos grupos A y B, ¿no? Bien, vamos a ver esa barra del sexto año. ¿Dónde está? Ya llegaste a mí, me demorará mi vida. Mi corazón desde tu amor estaba presto. Me diste tu amor sinceramente. Abadme de ellos con mi vida, mi corazón. ¡Buenos días! Gracias, jurado, clarificador y público presente. Mi nombre es Jimmy Sánchez y voy a cantar la canción entre las flores. ¡Buenos días! 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 Y a tres días con el alma nos amaremos Tres flores junto contigo eternamente Y a tres días con todo el alma nos amaremos Del año, quinto año, paralelo a B y C, lo que es el ganado De acuerdo a los tres jurados calificadores que han dado un puntaje El puntaje de 101 puntos Está como tercer lugar Quinto año, paralelo a C, el dúo está en tercer puesto Un aplauso para el dúo, tercer puesto Segundo puesto con un puntaje de 109 puntos Está el año, quinto año, paralelo a C, un fuerte aplauso Y como ganador en este concurso Viene a quedar quinto año, paralelo a B, ganador del niño Kili Daniel Roca Palacios, quien fue ganador en este día Ahora sí vamos a esperar a los profesores de lo que es con sexto año Agradecemos a los estudiantes de quinto año Sexto año, tenga la oportunidad de subir Los maestros le esperan en el agua Por favor, sexto año Suba, sexto año Gracias, gracias por su colaboración Gracias, gracias